Mamáñana, Lucina del Arte, audiencia que se está esperando y mucha, está generando mucha expectativa, tiene que ver con la tarifa del gas. Por eso saludamos a Claudio Boada, director de la Unión de Usuarios y Consumidores. Hola Claudio. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bueno, finalmente a menos de 24 horas del comienzo de esta primera audiencia, el tema de debatir tiene que ver con la tarifa del gas, 300 inscriptos. A ver, ¿es una audiencia vinculante o no vinculante? Comencemos por este tema. Sí, la audiencia es no vinculante, eso es claramente. Todas las audiencias públicas son no vinculantes en el sentido de que lo que se diga no obliga al Estado a tomar la decisión conforme a eso. Tenemos que decir que en una audiencia pública no hay una sola opinión, hay muchas opiniones, algunas de ellas contradictorias y eso está bien, que se cruzan una con la otra y tampoco se vota, o sea, no se decide nada en la audiencia pública. Se exponen posiciones, se exponen intereses, se exponen posiciones y se explica. Bueno, después lo importante de la audiencia pública es que el Estado tiene la obligación, se hace un cierre, hay una versión taquigráfica, se hace un cierre de la audiencia y todas estas observaciones que se manifiestan sobre la audiencia, el Estado Nacional antes de resolver tiene que contestarlas una por una. Y ahí está el valor de la audiencia pública, que no es vinculante, pero obliga al análisis de esto. Nosotros siempre buscamos que el análisis sea lo más profundo posible y bueno, realmente tenemos ejemplos de otras audiencias públicas donde posturas que se expusieron generaron cambios en posturas del Estado. Eso es lo que nosotros pensamos. Y el valor de esta audiencia pública está en el debate democrático, o sea, es una instancia de debate, como lo dijo la Corte, no de información. Por eso nosotros venimos haciendo tanto hincapié y objetando algunos puntos, o sea, la información la hemos recibido con cuentagotas a través del tiempo y hay alguna información, a través de estos días, y hay alguna información sobre todo de cómo se forma el famoso gas en boca de pozo que no está. Entonces nosotros objetamos eso. La audiencia no es para... ¿Tenía que estar previo a la audiencia eso, sí o sí, o se podía explicar directamente a la audiencia? No, la verdad es que tiene que estar previo. Nosotros vamos a aceptar que lo expliquen, pero también vamos a objetar que si nosotros nos piden, y la Corte estableció claramente, y esto lo establece la ley y la Constitución, que sea deliberativa y participativa, si yo no tengo la información previamente, no tengo ese tiempo de reflexión, de análisis, de sentarme con especialistas, con otras organizaciones de consumidores, y establecer algunos puntos en común. Entonces, frente a esto nosotros venimos reuniéndonos con especialistas conocidos nuestros durante todo este tiempo, y todas las charlas es, y si proyectan tal cosa, y si pasa tal otra, y si pasa tal otra, nosotros necesitaríamos, la verdad que tendríamos que haber tenido la información. Eso, digamos, abre posibilidades de judicialización, y sí, lamentablemente, creemos que en cierto aspecto va camino a la judicialización el resultado de la audiencia pública por haber incumplido fundamentalmente con este deber de información. Claudio, ¿va a haber representantes de todo el país, como se solicitaba en un primer momento en esta audiencia de mañana? Sí, en realidad, primero quiero objetar un poquito el número de 300 personas, porque a mí la impresión que me da, yo fui cuatro o cinco veces a tomar vista del expediente para ver cómo iba evolucionando, y hay cientos de personas, cientos de anotados, cientos de anotados, cientos de anotados. Así que me parece que el número va a ser más importante, más que 300. ¿Eso solamente en la usina del arte o teniendo en cuenta las subsedes que se van a hacer en distintas partes del país? No, tomando en cuenta las subsedes. Todo. Tomando en cuenta las subsedes. ¿Y cómo va a ser la participación desde las subsedes? Hasta ahora, muy bien definido, nosotros no lo tenemos, lo vamos a ver mañana, pero la idea era que cada subsede tenga una conexión vía internet, vía algún elemento, alguna función tecnológica que permita la interacción entre todos. Entonces, lo que pasa en Buenos Aires se verá en el resto del país, y cuando llegue un anotado de Rosario, de Mendoza, de Paraná, o de... Intervendrá y lo veremos en Buenos Aires también y en el resto del país. O sea, con una sede central en Buenos Aires, pero con 8, si no me equivoco, lugares más en el resto del país. En Ushuaia, en Santa Rosa, La Pampa, en Rosario, en Córdoba, en Mendoza, en Salta, en Paraná... Concordia. Sí, Concordia lo cambiaron por Paraná. Ah, cambió Paraná. Y Río Grande lo cambiaron por Ushuaia hace... Horas. Sí, hace poco. Claudia, ¿empieza el viernes y termina el viernes o podría extenderse durante el fin de semana? No, realmente se extiende. Hay una habilitación de día y hora, digamos técnicamente, prepararon para que pueda seguir el sábado y domingo, y el lunes la audiencia pública en realidad tiene hora de comienzo, no tiene hora de finalización. O sea, todos los anotados tienen que tener el tiempo como para hablar. No es mucho tiempo, porque son cinco minutos, pero hacer un breve resumen, igual, generalmente lo que se hace es uno habla y lleva un documento más extenso que va presentando por secretaría, y esa es la dinámica. Esperamos nosotros una audiencia bastante masiva, igualmente tanto nosotros, asociaciones de consumidores, como organizaciones sociales, multisectoriales de todo el país, y sindicatos, la CTA, las dos CTA, corriente federal de la CGT. Bueno, estamos convocando a una manifestación o una movilización, por supuesto pacífica, sin ningún tipo de conflicto, en la puerta o hasta donde nos dejen llegar, porque parece que va a estar vallado y que solamente van a dejar entrar a los expositores. Y bueno, nos convocaremos ahí, estaremos participando de esta forma, también de la audiencia pública. La gente quiere escuchar las dificultades, que se escuche, perdón, las dificultades que tiene para pagar el aumento del gas y a la vez escuchar toda la transmisión de la audiencia pública. Gracias, Claudio, por venir. Gracias a ustedes, un gusto. Claudio Abobada, es director de la Unión de Usuarios y Consumidores, a propósito, claro, de la audiencia mañana en la Usina del Arte, por el tema de la tarifa de gas.